La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Bueno, aquí voy a las dudas. Una marcha que se titula Vícil de los estudiantes. Cuando la cagada en tu pueblo en la Paz la marcha para la montana seguida la montana de la que abrió el pueblo la montaron los estudiantes Negros, los estudios, los más famosos que hay en España y cuando me cagaban las marchas me hacía una marcha para que los estudiantes yo abierto la primera marcha que tenía que no hablar de esta fecha ya en seguida una marcha entre hermanos y una marcha y entonces la marcha también de los pasos de los pasos luego hablaremos de los pasos de los pasos el pasos de los pasos la marcha la marcha se puede ir se puede venir más completamente que ese ¿qué pasó? que cuando yo abatí con la banda de Sobianoise pues se cumplió por todas las paredes y todas las espandales que muchas ciudades de los estudiantes la marcha la marcha válida hay un en Madrid todas las todas las las que eran de estudiantes la copiaron como marcha estudiante porque yo la dije no hay gente de la justicia que es la justicia es la justicia y la justicia para todos los estudiantes para todos los estudiantes pero aplausos 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 a 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 i a a Gracias por ver el video. 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 Gracias.